Quiero obsequiarte con mi vida He puesto en ti todas mis promesas Bajar los cielos esta noche a tus pies Que roten las estrellas a la luz de la luna Ay vida, apareciste para dar la bienvenida a mi vida Con tu sonrisa te volviste destruida un corazón Desde que me esperaba y sin prisa La vida entera darte quiero y tu sonrisa despertar De madrugada a esta noche Permíteme mujer que te acompañe unas horas Y a solas probaré tu huevo Ay vida, sé que sale a fuego Sin la razón de lo que siento Tú porque eres esa poesía que recito cada día Dame un poquito de eso tan rico Yo bajaré los cielos a tus pies esta noche Dame un poquito de eso tan rico Colquemos las estrellas a la luz de la luna Y si te marchas hoy, llévame contigo Que tu piel me sabe a fuego Pero nuevo, vida mía Vamos a gozarla Vamos a gozarla Yo quiero probar tu miel Ay vida, recorrer toda tu piel Ay vida, vamos a vivirla Ay vida Apareciste para dar la bienvenida a mi vida Con tu sonrisa te volviste Destruida un corazón Que te esperaba y sin prisa La vida entera darte quiero Y tu sonrisa despertar De madrugada a esta noche Permíteme mujer que te acompañe unas horas Y a solas probaré tu huevo Ay vida, sé que sale a fuego Sin la razón de lo que siento Tú por qué eres esa poesía Que recito cada día Dame un poquito de eso tan rico Yo bajaré los cielos a tus pies esta noche Dame un poquito de eso tan rico Colquemos las estrellas a la luz de la luna Que madrugada estamos Permíteme mujer que te acompañe unas horas Y a solas probaré tu huevo Ay vida, sé que sale a fuego Sin la razón de lo que siento Porque eres esa poesía Que recito cada día Con la razón de lo que siento